Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hoy en Diálogo Abierto, consejos para mantener tu buena salud emocional y mental durante la temporada festiva. Nos habla la terapista Karina Aibar. Luego, continúa el llamado a la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Nos habla el profesor Abel Méndez acerca de por qué este lugar es muy importante para la comunidad científica mundial y en particular de habla hispana. Además, si buscas qué hacer durante los días festivos, te decimos de eventos comunitarios para toda la familia. Soy Javier E. Gómez y ya comenzamos con Diálogo Abierto. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Si buscas qué hacer esta temporada festiva, el Zoológico del Bronx está presentando su Festival de Luces en colaboración con la firma Con Edison. Además, habrá un recorrido por el Bosque Mágico y también paseos en tren, presentaciones musicales y refrigerios. El evento es desde ahora hasta el 9 de enero. Se exigen mascarillas para las personas que no están vacunadas contra el COVID-19 en las áreas al aire libre. Bajo techo, las mascarillas son mandatorias para todo el público. Para información sobre entradas y transporte, visita el portal bronxoo.com-shop-ticketoptions. Mientras tanto, continúan las colectas de juguetes para las familias más necesitadas. La organización Canva ya está realizando su colecta anual de juguetes específicamente para niños que viven en los refugios de los cinco condados. Puedes donar un juguete, juego o cualquier otro artículo de la lista de deseos que tiene la organización. Canva ha reportado que muchos menores en los albergues de la ciudad han sido impactados por la pérdida de seres queridos, parientes, amigos y pertenencias muy preciadas. Para información sobre cómo donar, llama a Melissa Fisher al 718-287-2600 extensión 20321 o también escribe al correo electrónico melisaf.com. Esta temporada también regresan los espectáculos tradicionales de la época navideña. La obra Los Nutcrackers del escritor Charles Rice González estará hasta el 18 de diciembre en BAD, la Academia para las Artes y la Danza del Bronx. El espectáculo es una versión latina del villancico de Navidad con pinceladas de El Cascanueces. Se ha presentado por 18 años y en esta ocasión es nuevamente dirigido por Luis Caballero. BAD está ubicado en el 2474 de la avenida Westchester, muy cerca del Tren 6. Para información y entradas, chequea el portal badbronks.org o llama al 718-918-2100. Recuerda además que en toda la ciudad habrá eventos en organizaciones comunitarias e iglesias. También puedes voluntariar y aportar tu tiempo ayudando a los más necesitados. Puedes encontrar más información sobre eventos festivos en el portal bronxnet.org o el canal de Bronxnet en YouTube. Después de la pausa, ¿cómo mantener la buena salud mental y emocional durante la época navideña? Habla una terapista y luego conoce por qué la comunidad hispana debe estar al tanto de lo que está pasando con el telescopio de Arecibo en Puerto Rico. Ya volvemos. Para muchos la Navidad es época de alegría, pero para otros la Navidad también puede ser una época de estrés emocional y tristeza. Para decirnos cómo mantener la buena salud emocional y mental en esta temporada, damos la bienvenida a la psicoterapeuta Karina Aibar. Bienvenida, Karina. Hola, muchas gracias. Una alegría verte. La última vez que nos visitaste en Diálogo Abierto, trabajabas como directora del Centro de Programas para el Centro del Progreso de la Mujer Dominicana y ahora nos visitas con una carrera totalmente distinta, un cambio de imagen. ¿Qué tal este cambio en tu vida? Sí, bueno, de nuevo un gran placer estar aquí como siempre y gracias por esta plataforma tan necesitada para nuestra comunidad. Bueno, sí, este cambio es que decidí lanzar mi propia práctica para ayudar a nuestras comunidades respecto a la salud mental y los derechos de la mujer también. O sea, que es una extensión, lo único que en práctica privada y todavía trabajando en colaboración con nuestras organizaciones comunitarias. Karina, la época festiva, ¿por qué puede impactar la salud emocional y mental de las personas? Bueno, o sea, la salud mental y emocional de las personas se ve en riesgo durante la época festiva porque, o sea, por diferentes factores. Tenemos el ejemplo de la presión por planear fiestas y cenas, ¿verdad? Comprar regalos que pueden resultar muy abrumantes. Sin embargo, para otras personas, la Navidad, por ejemplo, puede resultar en emociones de melancolía, de depresión por estar alejados de seres queridos o por trauma ocurrido en el pasado alrededor de esta temporada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, sabemos que la gente toma mucho alcohol, a veces puede abusar de droga durante esta temporada y como resultado vemos muchos incidentes de conflictos familiares también. ¿Impacta la condición de inmigrante o migrante? ¿Cómo nos sentimos en esta época o cómo podemos sentirnos en esta época? Definitivamente. O sea, a los inmigrantes les impacta de forma distinta, ¿verdad? Porque muchas veces están, como vuelvo y reitero, alejados de sus seres queridos y además por la disparidad salarial muchas veces que vemos con inmigrantes. Muchas personas trabajan largas horas sin compensación adecuada, lo que resulta en problemas de salud, depresión, ansiedad y fatiga, ¿verdad? Y también para muchos, o sea, la Navidad, por ejemplo, puede ser una época tan amada como odiada, ¿verdad? Y algunas señales de riesgo para las personas serían el estar en cuenta si está dejando de compartir con personas o situaciones que solían disfrutar, ansiedad y frustración en anticipación de la Navidad y las fiestas, ¿verdad? O sea, padecer de trastornos de sueño como el insomnio y consumir drogas o alcohol en exceso y sufrir cambios de humor repentinos que afectan sus relaciones. Karina, ¿qué consejos prácticos tendrías cuando uno está comenzando a sentir estos síntomas o observando a alguien? Sí. Bueno, individualmente es importante ejercer los límites saludables, ¿verdad? Asegurarse de separar algo de tiempo libre para ti, respirar profundamente por algunos minutos todos los días y rodearse ya de música y programas de su gusto positivo que no sean estresantes porque vemos que, o sea, hay un bombardeo de consuma esto, consuma lo otro. Limitar el consumo de noticias, ¿verdad?, negativas a una o dos veces por día para enterarse de lo que está sucediendo, pero no en exceso, ¿verdad? Y las horas en las redes sociales es muy importante para poder mantener nuestra salud mental. Sabemos que lo que la gente postea en las redes sociales es diferente y no refleja la realidad necesariamente, pero aún así puede afectar al subconsciente. También es importante el ejercitarse y no tiene que ser nada estreno. El bailar unas cuantas canciones de su gusto, el caminar por 15 a 20 minutos, que es legal, tomar un poquito de sol si es posible, aunque esté frío, es muy beneficioso. Y aprender a ser asertivo o asertiva. ¿A qué me refiero? A decir que no, a no comprometerse o sobrecomprometerse, si no puede, y honrando así sus necesidades, mientras es respetuoso con las personas que le piden ayuda, que vamos a ser honestos, o sea, a veces uno quiere ser bondadoso, pero a su propio prejuicio. O sea, uno termina abrumándose, entonces no termina haciendo las cosas bien. Es importante el saber decir, quisiera ayudarte, pero en este momento lamentablemente no puedo. ¿Qué tal si nos vemos la próxima o planificamos para la próxima? Porque puede ser que la próxima. Karina, ¿qué consejo tienes para las personas que han experimentado grandes pérdidas en este año? Pérdida de un ser querido por muerte, algún asunto mayor, casi catastrófico de salud, pérdida de empleo, el COVID, hay tantas cosas pasando. Sí, bueno, antes que nada quiero reiterar de que es muy normal y se espera que hemos pasado por una pandemia global y es normal sentir ese sentir de pérdida, de cambio, porque la pandemia nos ha forzado a aislarnos, a interactuar de forma diferente, ¿verdad? Como en el pasado yo acudí a ir al estudio, ahora estamos virtualmente, usualmente esto ha sido la nueva norma. Y han habido muchas pérdidas. Es importante el tener autocompasión, o sea, con uno mismo y también con nuestras personas alrededor. De que han ocurrido demasiados procesos, es importante el rodearse de seres queridos, el buscar ayuda, el ser vulnerable y decir, necesito un oído, necesito una mano. Y el poder identificar que los síntomas se están yendo de sus manos. Se siente muy abrumado o abrumada en buscar ayuda profesional. La terapia, a pesar de que suena intimidante, no tiene que serlo. Es simplemente un espacio en donde usted va a hablar con una persona profesional que le va a guardar su confidencialidad y no le va a juzgar. Es importante. Y no tiene que ser ni siquiera en situaciones de crisis. Uno puede utilizar el espacio de terapia para poder planificar metas para el año que viene, en su vida, para poder explorar traumas del estado, también estrés del paciente. Karina, la época festiva se asocia mucho con el concepto de tradición. Estuve leyendo recientemente que es muy importante, cuando ha habido cambios tan drásticos en la vida de un ser humano, crear nuevas tradiciones, tus tradiciones propias. ¿Pero qué es eso y cómo se hace? Sí, claro. Me alegra que lo traigas a colación porque, por ejemplo, yo trato de hacer lo mismo y le aconsejo a mis clientes también, de que ya que si están, por ejemplo, alejados de sus seres queridos o tienen que adaptarse a una situación diferente, pues ¿por qué no buscar recetas típicas de nuestros países y hacer platos típicos, vestirse de nuestras tradiciones, verdad? Y si no puede hacerlo en persona, de reunirse con sus seres queridos, pues hágalo virtualmente, pero tener ese sentir de que está normalizando y de que está honrando también lo que es su trayectoria, ¿verdad? Karina, en los últimos segundos que nos quedan, ¿cuándo sabemos que no podemos solos y que necesitamos buscar ayuda? Sí, bueno, como vuelvo y reitero, cuando hay estos cambios repentinos de tu estado de ánimo, si tienes pensamientos, pues, suicidas, tienes pensamiento que no quiere, que quiere alejarse del mundo, que no quiere, que necesita aislarse, etc., es importante buscar ayuda. Y Nueva York tiene una línea que está a las 24 horas que no quiere hablar, incluso hasta puede mandar texto, lo que es el NYC Well. No sé si lo pueden poner en pantalla, pero el número es 888-692-9355. También, o sea, es importante reconocer que ninguno somos inmunes a lo que es la salud mental, es importante buscar ayuda en nuestra. Gracias por esta información, Karina Aibar, psicoterapeuta, y felicitaciones en este cambio de carrera. Gracias. Al regresar, continúa el llamado internacional para la preservación del telescopio de Arecibo en Puerto Rico. El profesor Abel Méndez nos cuenta la importancia de este lugar científico y qué podemos hacer desde nuestras comunidades para ayudar a preservarlo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta hace poco el plato satélite más grande del mundo, muchos piensan que el observatorio de Arecibo en Puerto Rico está totalmente cerrado. Pero realmente hay mucho pasando en este lugar de importancia mundial para la ciencia y también para la investigación planetaria. Para ponernos al día con todo lo que la comunidad internacional debe saber, incluyendo un nuevo documental sobre el observatorio, damos la bienvenida al profesor Abel Méndez, director del Centro de Habitabilidad Planetaria de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Hola, profesor. Buenas, gracias, Javier, por la invitación. Abel, pónganos al día. A un año del colapso del telescopio principal, ¿qué está pasando en Arecibo? Sí, como bien dice Javier, lo que colapsó fue el gran telescopio, el famoso telescopio de Arecibo. Sin embargo, el observatorio de Arecibo como institución sigue funcionando, los edificios están operacionales y hay otra serie de instrumentos. En esta etapa estamos en un proceso de operación. ¿Cómo va la labor de limpieza de los escombros del colapso principal? Todavía sigue la labor. La mayoría del material y todo aquello que podía ser considerado peligroso ha sido removido. Sin embargo, todavía no está abierto al público porque faltan labores. Una de las sorpresas que tuvo mucha gente, incluyéndome a mí, es que debido al colapso pensamos que las torres, tres principales que sostenían la plataforma que se cayó, tal vez había que demolerla porque hubieran sufrido algún daño, pero no. El plato, 70% del plato también está disponible. O sea, que hay un material que sirve por si queremos reconstruirlo a partir de esos materiales, pues hay algo que todavía no funciona. A ver, considerando que hoy día el plato satélite más grande del mundo está en China y que hubo el colapso entonces en Arecibo, mucha gente piensa que reconstruir este plato y este telescopio principal no hace falta. Pero usted, ¿qué piensa? Sí, mira, mucha gente sí reconoce, como bien dices, que en China hay un radiotelescopio de 500 metros en comparación con lo que fue el telescopio de Arecibo de 305 metros. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que muchos de los radiotelescopios, en su mayoría, lo que hacen es escuchar ondas que vienen del espacio, radioondas, un tipo de luz. Pero el observatorio de Arecibo también podía transmitir. Es por eso que en 1974 el observatorio de Arecibo es famoso también por haber enviado este primer mensaje al espacio de comunicaciones de la Tierra. Y ese modo de radar, que se llama modo de radar, el hecho de transmitir también nos sirve para monitorear asteroides que pueden ser peligrosos. Por lo tanto, el radar más grande del mundo, o sea, la capacidad de transmitir, seguía siendo el observatorio de Arecibo. 300 metros contra, al no tener este radiotelescopio, pues ahora el que le sigue es de 100 metros. A ver, para los hermanos y hermanas que no conozcan mucho la historia del observatorio de Arecibo, cubrirla en este segmento sería imposible. Por favor, vayan a la internet y miren, muchos descubrimientos de la ciencia espacial han sido a través de Arecibo. Claro, también el lugar se conoce como escenario de grandes películas de cine, incluyendo Contact. Y también es un lugar vital de formación de científicos, incluso de habla hispana. Sí, quiero añadir que uno de los más grandes descubrimientos que se hizo en el observatorio fue en 1992, cuando descubrió planetas en otras estrellas. Algo que pensaban en aquel tiempo que era imposible detectar y el resto es historia. Hoy se conoce más de 4.500 planetas detectados, no solamente por el observatorio de Arecibo, sino por otros observatorios alrededor del mundo. O sea, que abrió puertas a nuevos descubrimientos. Y a ver, también quiero mencionar, para las personas que no lograron visitar el telescopio principal y el plato, que era impresionante. O sea, una fotografía o vídeo no puede captar el tamaño del plato. El plato, la primera vez que yo lo visité, quedé impresionadísimo. Estaba el plato sostenido sobre tres montañas y debajo del telescopio había un bosque. Impresionante. Muy cierto. Y esa sorpresa que presenta, Javier, me encanta, porque esa fue mi primera impresión. Y seguía cada noche de observación. Es impresionante. Lo primero que pregunta la gente, ¿tenía que ser tan grande? Pues sí, tenía que ser tan grande. Y mi primera visita al observatorio, tuve la oportunidad de debajo del plato, porque me llevaron porque no estaba trabajando en aquel momento. Y eso fue para mí, en aquel momento, que hay algo que me tocó más en mi carrera. Abel, ¿el Centro de Visitantes y el Museo, eso va a reabrir? ¿Hay plan? Sí, claro. Además de todas las facilidades científicas que, como te dije, siguen operando y siguen utilizando otros instrumentos que hay alrededor, que no son famosos. Hay un pequeño radiotelescopio allí. Hay también otros instrumentos para medir la atmósfera. Pues también tiene un excelente centro de visitantes que sirve como museo. Y en este centro de visitantes vas a conocer la historia del Observatorio de Arecibo, además de tener oportunidades interactivas para toda la familia. Abel, conversábamos usted y yo este fin de semana acerca de la importancia del Observatorio de Arecibo como un lugar de introducción a futuros científicos de clase pobre y clase trabajadora que, si no fuera por el observatorio, no tendrían dónde estudiar estas ciencias en un lugar latinoamericano y en lenguaje español y en un lugar accesible. Sí, son pocos los telescopios, especialmente los mayores alrededor del mundo, que están en un lugar donde tú tienes una mezcla de la comunidad hispana. Y para mí fue un mejor ejemplo fue que cuando, como te mencioné, que cuando pequeño me llevaron a visitar el observatorio y me inspiró, o sea, yo tenía el interés en las carreras de la astronomía, pero una cosa es tener el interés y ver este instrumento tan grande y los científicos que están allí que te comienzan a hablar y eso te refuerza y te hace sentir que realmente, mira, tú eres no solamente parte de la comunidad, si tú eres una parte de la comunidad más grande que hace trabajos, investigación, utilizando los mejores instrumentos alrededor del mundo, lo que te empodera a seguir estas carreras. Abel, en este momento, ¿qué puede hacer la comunidad hispana en Estados Unidos, la diáspora puertorriqueña también, para apoyar el esfuerzo? O sea, ¿están de acuerdo de que lo deben reconstruir? Sí, mira, hay varios planes. Hay planes a corto plazo. Corto plazo puede ser otros instrumentos menores que se añadan y a largo plazo reconstruir un nuevo telescopio. Lamentablemente, estos procesos de construir telescopios tan grandes pueden tomar cerca de 10 años. Pero en ese proceso, como te dije, se van a construir otros instrumentos pequeños, se van a trabajar con diferentes personas, se va a hacer presión a nivel del Congreso de los Estados Unidos para que el público en general, especialmente la comunidad latina, se una. Y entonces, ahí estarán informados de todos los pasos que se están siguiendo, incluyendo cómo pueden apoyarlos directa e indirectamente a motivar a que el gobierno de los Estados Unidos intente volver a reconstruirlo lo más pronto posible. ¿Se ha realizado ya un llamado a que la gente contacte a su congresista o senador federal? ¿O todavía eso está en planificación? Sí, precisamente en esta página hay una sección que ya le explica a la persona cómo hacerlo y tiene una carta de ejemplo para que pueda contactar a su congresista directamente. O sea que sí, ya eso se está haciendo, ¿verdad? Recientemente la Casa y el Senado hicieron unas proclamas sobre la importancia del Observatorio de Arecibo y todo esto en estos años es lo que va a servir de evidencia finalmente para cuando finalmente entre esta propuesta y hay unas varias propuestas, varias alternativas para un nuevo telescopio, pues todo el apoyo de la comunidad, no solamente científica, sino también del pueblo de Estados Unidos para que se apruebe. Cuénteme por favor de este documental que recién acaban de estrenar en cines de Puerto Rico y que esperan traer a Estados Unidos ya para el año que viene. Sí, mira, este documental es una maravilla, fue una sorpresa. Me llamaron en diciembre para la filmación. Todavía en diciembre estaba sentido, así como muchos puertorriqueños y más de los que han trabajado en este observatorio, nos sentíamos sentido y por poco digo que no acepto porque no quería estar en ese momento todavía en el observatorio, muy temprano para mí. Pero accedí y se hizo lo que yo pensaba que iba a ser una corto documental, terminó siendo toda una película sobre la historia del observatorio, sobre el legado y especialmente sobre el futuro. O sea, que vas a ver ahí que mucha gente que se está exhibiendo en salas locales, pues se han impresionado porque su primera respuesta es pero yo no sabía que eso se hacía en el observatorio. Y ahora también hay cocines locales en Puerto Rico, pero esperemos que para el 2022 se ya va a estar recibiendo entonces en otras salas. Y tiene, creo, imágenes exclusivas del operativo del observatorio y también del colapso, imágenes que nunca antes se habían visto. Muy cierto. Esa fue una también de mis sorpresas cuando empecé a ver el documental, que duele al principio, o sea, las lágrimas se nos van y he tenido compañeros viendo conmigo el documental por primera vez y es el, es... ...del observatorio y al final también el futuro del observatorio. O sea, no solamente es una estructura, es una familia... ...que nos entendíamos, que compartíamos mucho y eso como que, eso fue lo que se cayó. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esta información, profesor Abel Méndez, director del Laboratorio de Habitabilidad Planetaria en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo. Gracias, un placer. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogo Abierto. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias por ver el video!